El nuevo pliego de mantenimiento urbano del Ayuntamiento de Cádiz se llevará a la sesión plenaria de este jueves 26 de septiembre para someterse a votación. El contrato, con una duración de dos años, sale por un precio de 5,4 millones de euros. Esta es, según el equipo de gobierno, una de las principales diferencias con respecto al pliego anterior, cuyo importe no superó los 2,5 millones. El nuevo contrato tiene la posibilidad de que sea prorrogable otros dos años más e incorpora novedades con el objetivo de mantener la ciudad en el mejor estado posible, según el teniente de alcalde de mantenimiento urbano, José Carlos Teruel. En este sentido, uno de los aspectos más destacados es que el contrato incluye el mantenimiento preventivo, además del correctivo, así como la reparación de incidencias que se produzcan por cualquier motivo, ya sea por deterioro natural, inclemencias meteorológicas o vandalismo, y afecta a los edificios y locales municipales, al viario público y al mobiliario urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!